M. Abram paso caballero Abram paso Caballero abrame paso Que yo estoy preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abram paso Cosa buena, breve paso Que yo tengo preparado De Santa Barbara a mi lado Con su papita y su espada Para librarlo de todo mal Abram paso M. Abram paso M. Abram paso Y ahora que me paso mamá Mira lo que yo te traigo M. Yo tengo hierba buena Pero yo traigo hasta misa Traigo mejorana Traigo más agua por Y rompes a la wey M. Abram paso M. Abram paso M. Abram paso Señores que ábreme el paso Abre el paso, abre el paso La siente potencia cámara Santa Bárbara te va a ayudar Abre el paso, abre el paso Serina con su chantón Y todo el mundo le hace caso Abre el paso, abre el paso Pero que ábreme el paso Como ustedes, el señor Kiki Tela del Ringo, desarrollo social Pa' que gocen Tela de salsa pa' la gente de los Rosales Tela de salsa nuestra, la salsa macha ¡Bienvenida a la señora Alegría! ¡Bienvenida a la señora Alegría! Ingrid Odebaño Ingrid 21, Ingrid 21 A la calle Oye que ahora me paso No me paso, no me paso Ya breve me paso, ya breve me paso Señores yo vengo apoyando No me paso, no me paso La gente de los amanes Me digo está disfrutando No me paso, no me paso No me paso, no me paso Que viva la gente de los Rosales La gente de Prado de María El cementerio A la calle Y este es la diferente Este es la orquesta de desarrollo social Bueno, 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 bueno Esa aplausa para el cobrero Esa aplausa para que se lo recibe Merece talento venezolano. Con ustedes el señor William Ugarte. 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 Bolívar Sánchez para ti ¡Escucha! ¡Para, para, 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 para Abran pasos, abran pasos Señores que ahora me pasó Con permiso ahora me pasó Abran pasos, abran pasos Esto ya se terminó Ahora le toca el folclor Abran pasos, abran pasos Oye, todos vamos ya Esto ya se terminó A la calle Muchísimas gracias ¡Adiós! 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 ¡Adiós!